Hola amigos, soy Hero39 y en este vídeo vamos a ver un ejercicio fácil de GIMP, pero básico. Tenemos esta imagen y vamos a suponer que queremos dejar solo lo que es la imagen y quitar el fondo blanco y dejarlo como una transparencia para pegarlo en otra foto. Entonces la herramienta más apropiada para hacer esto, aunque se puede hacer de varias formas, es seleccionar con la herramienta varita mágica, que la tenemos aquí, la varita mágica, es esa. La seleccionamos y vamos seleccionando el color blanco. Ya de una pasada nos ha seleccionado prácticamente toda la flor. Ahora lo que tenemos que hacer es invertir la selección para que nos seleccione lo inverso, es decir, las hojas, invertir. Cortamos Y abrimos un nuevo documento Creamos desde el portapapeles Un nuevo documento Que como vemos, ya tiene la transparencia Pero no hemos caído en el detalle de la zona central Nos hemos dejado ahí un trozo en blanco Así que volvemos a empezar Deshacemos cortar Deshacemos cortar Y con la varita mágica Seleccionamos también la zona central Seleccionamos Con shift Y sumamos a la selección Ahora tenemos todo sumado Ahora otra vez Invertimos la selección Seleccionar Invertir Cortar Y ya podemos otra vez Crear desde el portapapeles Y ahora sí que se nos ha creado una imagen Perfecta Para pegarla en otro documento Como Con una transparencia ¿De acuerdo? Así de fácil Pues hasta aquí este ejercicio Un saludo Y hasta el próximo vídeo Amigos Guardar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jaz! Gracias.